Saldo Blanco en accidentes viales en estas vacaciones de verano, así lo dio a conocer el delegado de tránsito de Jaltipan, Veracruz, Jesús Fernández Céspedes, el cual mencionó que esta corporación se mostró comprometida en atender a la ciudadanía y con mucha orientación hacia las personas que venían de otros estados y lugares circunvecinos. Bueno, afortunadamente Saldo Blanco en lo que estuvimos nosotros, las atenciones a la ciudadanía con mucha orientación hacia las personas que venían de otras partes del estado y dentro del propio estado, pero bueno, Saldo Blanco en el tema de accidentes. Por otra parte, Fernández Céspedes recalcó la idea de darle toda la atención a fomentar la educación vial en todos los niños de esta ciudad, para que cuando sean ciudadanos apliquen y fomenten la educación vial. Y con respecto a eso, pues ya ahora que entran los niños a clases de nuevo, iniciaremos algunos cursos de cultura vial, ya tenemos programada para el próximo lunes 27, si no me equivoco, tenemos programado por ahí en Escuela Rebeca Arias, donde vamos a tener el primer curso de vialidad. Bueno, vamos a tratar de darle a todas las escuelas que conforman a nuestros municipios, sí, nada más que bueno, trataremos de comenzar en esta con la Escuela Rebeca y de ahí iremos haciendo el calendario de las demás escuelas para que podamos darles esta buena cultura que cada uno de los niños debe ir aprendiendo para que cuando sean ciudadanos, un poquito más adultos puedan ellos tener, implementarlo en la vida cotidiana. Gracias. 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 Gracias.